Vuelvan a casa, héroes, traigan la gloria Vuelvan a casa, héroes, traigan la gloria ¡Nos esperamos! Ustedes saben de sobra Lo que el fútbol significa Nosotros jugamos cada día el partido de nuestras vidas Jueguen con nuestras gotas Con la fuerza del obrero Con la calidad del cafetero Y la humildad del noble barrendero Nuestro país despierta Con un sueño que no descansa Vuelvan a casa, héroes, traigan la gloria Vuelvan a casa, héroes, traigan la gloria ¡Nos esperamos! Como nuestros campesinos ¡Nunca! Nunca se ven por vencidos Sean guerreros como nuestros viejos Con un mínimo nos dieron el sustento Esquiven tantas patadas Como en el campo esquivamos balas Por la sonrisa de nuestros niños ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Vuelvan a casa, héroes, traigan la gloria Vuelvan a casa, héroes, vamos Colombia Vuelvan a casa, héroes, traigan la gloria Vuelvan a casa, héroes, vamos Colombia Vuelvan a casa, héroes, traigan la gloria Vuelvan a casa, héroes, traigan la gloria Vuelvan a casa, héroes, traigan la gloria Vuelvan a casa, héroes, vamos Colombia Vuelvan a casa, héroes, vamos Colombia Vuelvan a casa, héroes, vamos Colombia